Saludos mis cognacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros en este inicio de fin de semana para que realmente conlleve a no solamente evaluar lo que pudiste hacer en la semana y las grandes cosas en lo personal y lo colectivo, sobre todo en lo avanzado que estamos hacia el camino de la libertad y la justicia de nuestro país. Y hoy traigo noticias sobre eso, que nos puede llevar y motivar cada día más que vamos por un buen camino, por un buen sendero y sobre todo bien encaminados con un liderazgo nuevo y sobre todo lo que nos va a llevar a nivel internacional y a nivel interno a llevar a Venezuela a Puerto Seguro, próximo para juramentar a Edmundo González, el 10 de enero. Hoy es viernes 27 de septiembre, mi programa 1040. Maduro es oficialmente un forajido de la justicia internacional, cerrándose de todo. Y vamos a ver, por cierto, viene mañana sábado 28, la gran convocatoria mundial para defender los resultados de la elección del 28 de julio, donde siempre tenemos que estar firmes todos, porque reconocimiento mundial lo hay y a nivel interno no debemos desmayar en ningún momento a par. Muy a pesar de que ellos mantengan su tesis de la psicoterror y de las persecuciones y las represiones, pues la libertad, porque están encajonados, porque están encerrados y ya están perdiendo espacio. Y por eso voy a analizar también esa parte. En el editorial, la antinomia entre el texto constitucional y la vida política y social real es una de las manifestaciones más claras de las peculiaridades y contradicciones que han caracterizado la vida política en América Latina. Esta curiosa tradición tan reveladora nunca ha sido rota, aún bajo los regímenes de fuerza muy abusivos y negadores de los derechos humanos. Y yo lo voy a complementar, esto que acabo de escribir, con una frase importante del doctor Arturo Ura Priete, la constitución como ideal de este libro que, por cierto, ayer alguien me escribió que golpe y estado en Venezuela, Arturo Ura Priete. ¿Dónde lo había logrado? Yo por lo menos lo compré en Caracas, por la Plaza Venezuela, en el edificio de la Torre Polar que llaman, en la parte baja, hay una biblioteca, ahí lo adquirí, una venta de libros, y ahí fue donde lo adquirí, en Caracas, allí es donde estoy indicando, ahí es donde lo conseguí yo, no sé si todavía lo hay o no lo hay, pero es donde yo tengo entendido que lo había, porque ahí fue donde lo compré hace muchos años, hace ya como 8 años, 10 años, pero no sé si todavía queda de la edición esta. Pero termino diciendo lo que acabo de leer, en esto siguiente, las constituciones han permanecido en columnes, respetadas, pero no acatadas, y mantenidas ineficaces, pero vigentes, casi como una forma de culto semireligioso. ¿Por qué digo todo esto? Porque la constitución, en el caso específico venezolano, hay un precio, como dicen, justo religioso, porque es que todo el mundo la conocemos, todo el mundo la admiramos, hasta inclusive en sus textos que están allí, pero es irrespetada, y sobre todo, aún más, por quienes deberían, no solamente hacer cumplir, sino respetar a ellos primero, para dar el ejemplo, como en este caso del régimen, o su padre de Maduro, que a la ha violado todo el tiempo, que bien le ha dado la gana, y de cualquier forma, utiliza cuando le conviene, para sus propios fines e intereses, pero de resto, es irrespetado y violado, sobre todo en materia de derechos humanos, que tiene un texto maravilloso, esta constitución, pero para ellos le sabe, añame, como dicen por ahí, decía mi abuela, entonces, esa es la realidad, ahora, ¿cómo tenemos que reinstitucionarla? ¿Cómo rescatar el Estado de Derecho? ¿Aquí a dónde viene lo bueno? Y en ese caminar estamos, y ellos están negados, y están negados a ellos, pero nosotros somos una mayoría, que estamos, que tenemos que ir a caminar, hacia la reinstitucionalización, a recuperar al Estado de Derecho, el orden interno, la paz, la libertad, la justicia, en nuestra amada patria, y en eso estamos encaminados, y en base a eso, 31 países, en el día de ayer jueves, reconocen, a Edmundo González, como presidente electo, y abogan, por una transición en Venezuela, así lo expresaron, no solamente países, del continente americano, sino, de la Unión Europea, del G7, y eso va avanzando, porque eso no dice que, ese fue el acuerdo firmado ayer, solo con unos ausentes, que no firmaron, como fue Petro y Lula, porque mantienen la tesis esa, de esperar, 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 que las actas, las famosas actas, las actas que no vienen, porque no van a sacar, las actas originales, porque quedan convictos, y confesos, del fraude cometido por ellos, de la gran mentira, y el gran engaño, la gran estafa, que si las han hecho ellos, y por esto, estos ministros esperan las actas, pero por lo menos, ya sabemos, que no reconocen a Maduro, dentro de su legulismo, no reconocen a Maduro, pero, pero tampoco terminan, de encrozar, al mundo, aunque saben, que el mundo gana, ahí va, María Corina Machado, invitó a protestar, el 28 de septiembre, es decir, mañana, para defender, el triunfo electoral, por eso, que es muy importante, prohibido, venezolanos, permitir, que una vez, así lo digo yo, se normalice, la represión, y la dictadura, en Venezuela, y voy a dar algo, como casi, de forma profética, queridos amigos, que, de la siguiente manera, nos quedan 45 días, a partir de hoy, y por qué digo, que nos queda, para, apretar más, la presión, tanto internacional, como interna, para terminar, de hacer caer, al régimen, como tal, porque ya no, ellos mismos, no se aguantan, internamente, me manifestó, una persona, o varias personas, porque a mí, me escriben, cientos de personas, a diario, algunas puedo atender, a otras no las puedo atender, pero me llaman, mucha gente, y me dicen, mire José, qué opina de esto, y qué vamos a hacer, o simplemente, me llaman, algunas personas, que hasta hoy, no hace mucho, han sido, adectas, famonáticas, del régimen, y, hoy, ya decepcionados, dicen, ya no aguantamos, más esto, y estoy hablando, de gente, de la base, del chavismo, del PSUV, a través de esos, de los grupos esos, que ellos tienen, en sus comunidades, en ellos, líderes de ellos, que en otrora, adoraban, a Chávez, pero, ahora con Maduro, están tan decepcionados, que me dicen, en verdad perdimos, estoy hablando, de gente, de las estructuras, de ellos, verdad perdimos, y, ya no aguantamos esto, y nuestros hijos, se van del país, también, la necesidad, es muy grande, queremos cambiar, esto definitivamente, eso a ellos, los ha implosionado, grandemente, pero eso también, que está en las Fuerzas Armadas, una implosión total, miren, la lista, de los 30 personajes, que están también, con la solicitud, de, de, de aprehensión, conforme, al, al, al Consejo Federal, de, de Argentina, que dictó, la autodetensión, sobre, de aprehensión, sobre Maduro y Diosdado, ahí hay unos tenientes coroneles, ya están unos sargentos, y estos, ya están preocupados, porque ellos saben muy bien, que ya no pueden salir del país, y que, y sus familiares, también, porque, hasta ahí, alcanza las cosas, aparte, las medidas, individuales, las acciones, y estos señores, jóvenes, menos jóvenes, que han aplicado, también, porque están metidos, allí, en el paquete, hoy están preocupados, porque se acuerdan, que cuatro generales, que por las medidas individuales, las sanciones individuales, que, la semana pasada, antepasada, estableció Estados Unidos, sobre ellos, y sobre su familia, pues, a los cuatro generales, hasta, inclusive, los condecoraron, por hacer el mal, y estos señores, no los, ni siquiera, los han nombrado, y están preocupados, porque, imagínense, a ese nivel, si lo hacen, pero hacia abajo, cero, porque ellos, hasta los propios de ellos, los traicionan, el que se mete con el diablo, sabe que le está pasando eso, y eso va también, con los políticos, o politiqueros, de la falsa oposición, que se han prestado a ellos, y fíjense, que es tanto así, que ayer, al hermano, de Juan Pablo Guanipa, a Pedro Guanipa, se lo llevó el Sevin, en Maracaibo, en el estado de Zulia, 55 funcionarios, del Sevin, de Caracas, llegaron a Maracaibo, para llevarse unos cuantos, así que, ese es el ofrecimiento, y entre esos, ya se llevaron, a Pedro Guanipa, ahora bien, que quiero decir, con esto, que continúa, la represión, ellos no han parado, porque es lo único, que ellos, a través de eso, pretenden mantenerse, el psicoterror, la presión, la represión, miren, imagínense ustedes, el Tarek Wayansad, que va, ya lo dije en el problema anterior, pero lo voy a decir nuevamente, que van a, van a estar investigando, a quienes, por, por, este, legitimación de capitales, a quienes, han depositado, o han apoyado, han donado, para el tema, de, ya casi Venezuela, y entonces, y entonces, sale un dios dado, no veas, pero que, le vamos a aplicar, a operación Tuntún, también a esos, a los que han depositado, o apoyado, en cuanto a dinero, a la operación, a la organización, este, ya casi Venezuela, imagínense, que yo medio chequeé, por ahí, y van más de 30 mil, venezolanos, que han hecho aporte, y todos están afuera, yo no sé, cómo irán a hacer, para detener 30 mil personas, que están afuera, del país, es que dicen cada cosa, producto, de la misma desesperación, los cinco del patíbulo, que están manejando, el régimen, entonces, todo eso, ¿no?, los hunde cada día más, porque la presión, está funcionando, mi querido amigo, claro que sí, mire, sabe que rompa, parte el corazón, y yo cuando escuché esto, en la madrugada de hoy, orando, orando, orando y llorando, me conmovió mucho, cuando vi, cuando leí la carta esa, y las apreciaciones, de los adolescentes, detenidos, que piden su libertad, y dicen ellos, están acabando, con nuestros sueños, y metas, por pensar distinto, no somos terroristas, eso da dolor, a ellos, no les molesta, ni siquiera les mueve, ayúdenos a salir, de este lugar tan feo, mira, me disculpan, pero, esto, no puede ser, esto da dolor, no, yo sé que Dios, va a meter la mano, y todos van a salir, así como cuando, se abrieron, la cárcel, en la rega, a Pedro, a San Pedro, a Pedro, que se les liberaron, porque llegó Dios, y ahí permitió, que él saliera, y se le abrieron, los vigilantes, no pudieron hacer nada, se hizo prácticamente invisible, así va a suceder, con nuestros presos políticos, no solamente los 1867, de las que secuestraron, después del 28 de julio, en las protestas del 29 de julio, y hasta hoy en día, sino, también a los 300, que ya vienen allí, secuestrados de hace años, ya también inclusive, Dios va a abrir las rejas, de los centros de tortura, de esas cuevas de animales, que ni los animales, deben estar metidos allí, Dios va a hacer eso, y va a ser ahora, cuenten que así va a ser, y por eso oro todos los días, por los presos políticos, y por todos los presos políticos, venezolanos, porque somos todos, salir de aquí, salir de ellos, es la meta, sin descansar, sin desmayar, perdónenme que me he emocionado, pero me he emocionado para bien, porque tengo fe, que así va a ser, indiscutiblemente, y por ello, yo no quiero ser muy extenso, el programa de hoy, sino simplemente cerrar, con dos puntos claros, la entrevista, de Noruega Marín, a Edith Prince, por cierto, tú la quieres volver a ver, en el canal, de YouTube, en el de MSN TV, que te invito a que te suscribas, y te coloques, del lado correcto, de la historia, sumemos más, no un problema de cantidad, sino de calidad, que estamos ubicados, sobre la verdadera brecha libertadora, allí, pues lo subimos, y lo estamos retransmitiendo, para todos ustedes, ahí va a quedar fijo, colgado, para verlo, porque hay unas cosas importantes, yo sé que algunos me comentaron, que el problema era, que en el inglés, les cuesta leer, las letras bajas, vamos a ver, vamos a ver si los puedo editar, para que se, escuchar, para poder, que se traduzca bien, lo que quiso decir, Edith Prince, pero hay tres puntos fundamentales, que dijo Edith Prince, cuando le preguntó Noruega, sobre qué era la gran estafa, lo que está corriendo el régimen, y algunos babosos, hablachentos, irresponsables, que, a influencias, o comunicadores, que son expertos, como tóxicos, a desviar las informaciones, y decir, bueno, que sea que es una estafa, que están engañando, que tal, Edith Prince les respondió, y le tapó la boca, a eso y a otros más, dirigentes inclusive, que se dicen llamar dirigentes, cuando les dijo, yo no tengo tiempo, para perder, yo no vine para perder tiempo, en esas cosas, porque quien les ha estafado, y les ha robado, es el régimen de Caracas, como les quedó, es un hombre multimillonario, es un hombre que, que se ha metido en el corazón, como lo dije, creo que fue ayer o antes, en el corazón a los venezolanos, y la lucha venezolana, porque ahí lo está demostrado, también diciéndolo, a los patriotas venezolanos, es lo que está pidiendo, que se sumen, porque no es el tema del dinero, sino la sumatoria de mucha gente, que quieran la libertad, la justicia en este país, él ha logrado con eso, la legitimidad de la acción, no sé cuál, pero la va a cumplir, y en eso está comprometido, hasta inclusive, que el Senado, y el Congreso aprueben, la ley Stock Maduro, y también solicite, el aumento de los, a 100 millones de dólares, a Biden, que estoy seguro, que no lo va a negar, una vez que eso ya sea ley, porque él también, por lo que él dijo, en definitivamente, y su posición, ahora en la ONU, donde claramente, y firmó con los 31 países, inclusive, pero estuvo bien claro, donde él dijo, que ya era momento, hora, de ir a la acción, excelente posición, de Joe Biden, que se ganó una buena, pues como dicen por ahí, y todo a la propia, así que, dejen de escuchar, siempre lo digo, no se pierdan el tiempo, con tóxicos, con gente, gente que hace perder el tiempo, y te quiere desmotivar, esa es una campaña, preparada y direccionada, por el régimen, y por otros inclusive, y cierro el programa, con el mensaje de hoy, claro, voy a salir a la calle rápido, a seguir trabajando, por ustedes, y dice aquí, en el libro de Romano, capítulo 3, préstenle atención, capítulo 3, versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre, mentiroso, como está escrito, para que seas justificado, en tus palabras, y venzas cuando, fueres juzgado, y si nuestra injusticia, hace resaltar, la justicia de Dios, que diremos, será injusto Dios, que da castigo, habló como hombre, en ninguna manera, de otro modo, como juzgaría Dios, al mundo, pero si por mi, si por la mentira, por mi mentira, la verdad de Dios, abundó para su gloria, porque aún, soy juzgado, por los pecados, y porque no decir, como se nos palumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirma que nosotros decidimos, hagamos los males, para que vengan los bienes, en este caso, la justicia de Dios, ante todos aquellos, mentirosos, engañadores, que ya ustedes saben, que son practicantes, desde un régimen, hasta el particular, caminen la verdad, como yo lo dije, en mi libro, siete propuestas, para reacer a Venezuela, la mentira, tiene que ser juzgada, como un delito, si queremos ir al proceso, verdadero de moralización, de la sociedad, y de todo el carácter político, que nos hace falta, en esta nueva etapa, que vamos a iniciar, bajo la libertad de Venezuela, valores, principios morales, por encima de todas las cosas, para si queremos reconstruir, y sacar adelante a Venezuela, una vez que la liberemos, que la paz y el amor de Dios, es con todos ustedes, recuerden que si Dios, es con nosotros, quien en contra de nuestra, mañana traigo un programa, especial de bomba, fuerte abrazo, estamos caminando, por el bien, por el buen camino, no te permitas, que nadie apague, o te saque del foco, o te saque, nadie, no lo permitas, porque la lucha, por la libertad, es tuya, mía y de todos, los que no se suman, ese es su problema, pero entenderán, que se van a quedar, porque ya este bus arrancó, fuerte abrazo, hasta mi próxima entrega, feliz día,